Música Bueno, hemos comprado un mantillo que vienen en tacos Vienen tres tacos Viene prensado Y este mantillo viene preparado para echarle un litro y medio de agua Abriremos la bolsa por aquí Y echaremos el agua directamente aquí en la bolsa Para que el mantillo pulga Ves que viene el mantillo Yo tengo aquí una botella de un litro Así que echaremos una botella y media Que sería el litro y medio De mancha un litro y recargamos media botella Para que esperamos un poco Hasta que el mantillo pulga bien Es como venía a como ha crecido el mantillo Pero eso tendrá que pujar mucho más Unos cat-truths Porque los he dejado mucho tiempo Aquí en los botecitos estos Donde vienen Que esto lo idóneo es Tal y como se compra Trasplantarlo a una maceta Y si los he dejado mucho tiempo Pues se acaban secando Y eso que es complicado Un cat-truth seque Pero bueno Intentaremos reanimarlo Vamos, de todas maneras está bien Vale, pero no quiero dejarlo mucho tiempo más Porque si no Pues se nos va el cat-truths Mientras va cojando esto Voy a preparar La maceta donde vamos a meter el cat-truths Bien Este recipiente es idóneo para el cat-truths Me he traído esta macetilla Porque tengo ahí mantillo viejo Y... Porque este mantillo es bueno Un mantillo bueno Y voy a mezclarlo para así Poder tener más mantillo Esto está ya perfecto ¿Veis? Que ya se puede coger Y es... Vale Está ya listo De hecho lo vamos a aprovechar Lo vamos a mezclar Está un poquito seco Pero no pasa nada Porque... Porque ahora lo vamos a regar un poco ¡Vamos! 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 S.A.: 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 Lo que diría es que pongamos un recipiente de estos, yo lo he hecho cortando un cubo de estos de 5 litros para cuando digamos a regar la maceta, pues cuando diga a drenar el agua, pues que no nos manche el suelo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.